Así es, Pedro Catius, que el día de hoy el ministro del Interior, Vicente Romero, participó de la Comisión de Defensa Nacional aquí en el Congreso de la República para sustentar el paquete de medidas para el tema de las facultades que se habían pedido en materia de seguridad ciudadana. Y es que fueron cuatro horas en las que se dio esta sesión encabezada por la presidenta de esta comisión. Hablamos de Patricia Chirinos, también el titular del ministro, llevó acompañado de los altos mandos policiales. Y es que aquí él estuvo también a hablar sobre el tema en materia de seguridad ciudadana como el control migratorio. Habló también del tema de la policía del orden y también hizo referencia a la lucha contra el crimen organizado, entre otras medidas. Pero un tema importante que dio a la salida más detalles de lo que había sustentado el día de hoy ante esta comisión el titular del Mininter. Y esto fue lo que él indicó. El amor nacional es en función a una necesidad por la falta de policía, es en función a los niveles de violencia que se ha visto en estos últimos años. Y en realidad es una propuesta técnica más que política. Eso es importante, tenemos que poder en evidencia que necesitamos más seguridad. Todo el mundo reclama más policías. Yo recibo a los gobernadores, recibo a los señores alcaldes y piden cuatro cosas importantes. Primero, más policías. Segundo, vehículos mando miedos. Tercero, comisarías. Y cuarto, cámaras de videovigilancia. Entonces, si las autoridades locales solicitan, si el pueblo lo solicita, yo creo que esta es una propuesta técnica muy interesante. Y esperemos que lo hagan. Bien, en otro momento, también el titular del Mininter hizo referencia al tema de salud por el seguro de la Policía Nacional. Justamente el fin de semana se conoció un informe periodístico en el que se revelaba las deficiencias de los hospitales de la policía, así como también el tema del endeudamiento que han tenido algunos pacientes y el déficit de medicinas. Y eso fue lo que le indicó. Sí, la información que tengo al respecto de algunas deudas que tienen con algunas clínicas, porque la documentación no está en regla, punto número uno. Y segundo, el tema de esto de los reembolsos, seguramente me está preguntando usted. Mostramos más de 45 mil reembolsos, actualmente ya estamos nivelando. Entenderá que esto es un trabajo que venimos trabajando el primer día que llegamos al sector interior y podremos pronto solucionar. Es más, se va a hacer un contrato con algunas farmacias para que ya eliminemos los reembolsos. Ya no va a haber reembolsos, pero eso poco a poco lo estamos... Bien, finalmente el ministro del Interior también se manifestó por lo ocurrido el día de hoy en la mucada terrorista en Putis, en Huancayacucho. Recordemos que han sido agentes también de la Policía Nacional que han quedado gravemente heridos y también fallecieron lamentablemente. También personal del Ejército que perdió la vida en esta emboscada. Vamos a también escuchar lo que él ha manifestado. Escucho lo que ha pasado el día de hoy y condolencias a la familia, a nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas. Lamentable, por cierto, ellos estaban en una misión específica, juntamente con la Policía Nacional y lamentablemente han sido emboscados. Ese es parte del trabajo y bueno, su institución, en este caso la Fuerza Armada, seguramente debe estar iniciando alguna investigación. Bien, estas declaraciones las brindó en la Comisión de Defensa Nacional, pero hay que recordar que hace unos días también el primer ministro, Alberto Dottaro, le había llegado aquí al Parlamento Nacional a pedir esta serie de facultades y habían sido 50 las normas, de las cuales 33 son enfocadas en reducir la criminalidad y también la delincuencia en nuestro país. Esta es la información que tenemos desde Pasos Partidos aquí en el Congreso de la República. Gracias por ver el video.